El 15M sin duda fue un momento de transformación radical para la política de este país, es decir, nada de lo que ha pasado desde entonces se puede entender sin aquel lema de no somos mercancías en manos de políticos y banqueros, es decir, que de alguna manera se apuntaba al corazón del sistema capitalista con esa realidad financiera de la deuda y de la explotación de la vida por parte de las finanzas y ese fue el gran acierto del 15M. Su otro gran acierto fue el intentar organizar una respuesta que se basaba en sistemas asamblearios, en la toma de la vía pública, en la desobediencia civil y de alguna manera eran signos organizativos y también discursivos que recuerdan en mucho a las propuestas de los movimientos libertarios, al menos en una primera fase esas características fueron centrales. Le faltó, por decirlo así, un factor sindical, sindical entendido de recoger los problemas que le aparecen a la gente de manera individual, precariedad, violencias de género, todo este tipo de cuestiones y convertirlas en una expresión y una reivindicación colectiva y en una organización colectiva. Al fallar esa organización colectiva que puede tomar forma organizativa, institucional, autogestionaria, existió y se abrió la posibilidad de reconvertirla de alguna manera en una demanda representativa o del campo de la representación política como fue el campo de Podemos y además hacerlo, en este caso desde el punto de vista de Podemos, sin una contraparte suficientemente organizada en la calle que le hiciese de contrapeso y de contragolpe que frenase de alguna manera la deriva estatista y ultra institucional y jerárquica que tomó el proyecto y la propuesta de Podemos desde sus inicios. Mucha gente vio en el 15M imágenes clásicas de los movimientos asamblearios y en muchas ocasiones del movimiento libertario, es decir, que de algún modo a nadie se le escapaba que una posibilidad de organización de esa federación o gran federación de iniciativas que se lanzaron con el 15M podían encontrar en los viejos modelos confederales del movimiento libertario una forma de expresión y de organización. Pero también hay que recordar que aquí el movimiento histórico se organizaba a base de una enorme cantidad de instituciones populares, obreras, de mujeres, instituciones que eran los ateneos libertarios, que eran las federaciones locales, también los grandes sindicatos, pero las federaciones locales de la CNT, las escuelas racionalistas y de algún modo todo el sistema institucional que formó el anarquismo y en concreto el anarquismo español desde finales del XIX hasta principios del XX con la guerra civil y ese momento de los años 30. La experiencia de mi participación, como de otra mucha gente en el ámbito institucional, en este caso en el proceso municipalista, que es relativamente distinto al proceso de Podemos, es ambivalente, ambivalente en la medida en que, desde luego, se deja atrás una oportunidad perdida, la participación institucional permite algunas salidas, por ejemplo, en el campo de las remunicipalizaciones o en el campo del reparto del poder institucional, que se podían haber aprovechado con mucha más intensidad, pero, por otro lado, desde luego se desvelan lo cierto que son muchas de las críticas que el movimiento libertario ha hecho a este tipo de participaciones, sobre todo con ese gran lema que siempre se ha utilizado, que es el del poder corrompe. Sigue siendo una imagen la del municipalismo libertario que es útil, es útil en la medida en que está hablando de un sistema de federación de poderes locales, es decir, que sin ser exactamente la imagen del municipio libre, como decía Federico Urales o las viejas organizaciones regionales que se confederaban, de algún modo, a la imagen del federalismo del siglo XIX y de Pimargal, sigue existiendo la posibilidad de pensar en esa construcción de núcleos rebeldes en el ámbito municipal, que además tengan una expresión institucional con un solo objetivo, es decir, repartir el poder, no quedarse el poder para ellos mismos o para reproducir esas propias estructuras y, por otro lado, el tener un mandato claro de destrucción de las mismas instituciones en las que se participa. Yo creo que debemos considerar que la fase o el momento de participación institucional que se abrió después del XVM parte de dos fracasos, el fracaso y la incapacidad del propio XVM de construir ese sistema institucional de corte autogestionario de carácter más de movimiento y, por otro lado, el cierre y el fracaso junto al XVM de la fase de participación institucional, al menos por parte de actores que pertenecen, podríamos decir, a los movimientos, actores no de partido, por decirlo rápidamente. ¡Gracias!